Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia y principal enlace de los empresarios con el presidente Andrés Manuel López Obrador, renunció hoy a su cargo en el gabinete y mientras se acumulan las renuncias, muchos temen que el ala más radical de Morena gane espacios en el círculo del presidente. Y agárrense porque Donald Trump, que es todavía presidente de Estados Unidos, anunció en un mensaje que ya se está preparando para las elecciones del 2024. Sí, así como lo oyen. E incluso algunos medios aseguran que anunciará su próxima campaña electoral durante el discurso de inauguración de Joe Biden, para robar agenda y para robar reflector. Esto es lo que les vamos a platicar en un momento. Es Cuanto Con Poncho Puntual y Juan Padeleo Un podcast de Político MX La Política Explicada Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de jueves. Muy contento, muy contentos. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Alfonso Basilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas tardes, días. No se estén escuchando, pero no pasa nada. Como les caiga el día. ¿Qué? Como les caiga el día. Ah, pensé que hubieras dicho otra cosa. No. Donde estén, pues si te cayó en la tarde, pues te cayó en la tarde. ¿Cómo se nota que yo hice el teaser hoy, no? Súper aburrido. No, pues está bueno, ¿no? Te costó trabajo ahí tener que meterle la jiribilla basiliesca. La jiribilla basiliesca. ¿Estás de acuerdo? No, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Muy teaser al noticiero así de Jacob Saludovsky. Sí, exacto. Mis respetos. Don Jacobo. Oye, estamos muy contentos. O sea, hartos, pero contentos. Sí. ¿No? O sea, porque abres tu cuenta de Instagram y ves que todos tus amigos están poniendo así de, oye, yo escuché a estos cinco güeyes. Oye, yo escuché tantas veces esta canción. Nos vale queso. ¿Qué canciones escucharon? Nos vale queso. ¿Qué grupos escucharon? Porque además, digo, no sé si pasa en tu círculo social y el de ustedes que nos están escuchando. Pero explícale a la gente cómo, o sea, de qué deal se trata. Ah, bueno, pues sí, porque Spotify, pues cada año, al cierre del año, pues te hace como un resumen de lo que escuchaste, ¿no? Entonces ya para estas fechas empezó a dar estos resúmenes a cada persona. Entonces, pues te sale el top 10 de los cantantes, artistas, bandas, este, que más escuchaste en el año. Y pues eso te permite compartirlo, ¿no? En Instagram, en las distintas redes sociales, como bien dice Juan Pablo. Entonces, pues ahí veíamos, ¿no? Y creo que hay distintos tipos de personas, ¿no? Este, hay de los que presumen las rarezas que nadie conoce, este... ¿Cómo dijiste en la mañana? ¿Cómo lo calificaste? Pues que hay unos bien snob, ¿no? El snobismo. Sí, ¿no? Como de, no, pues es que vean, ¿no? Pues nunca pensé que fuera a salir el... Este cantante alemán que nadie conoce. Yo solo escucho más Davies. Ajá, ándale, exacto. Brother, no nos importa que estés escuchando. Y otros que presumen, pues su flexibilidad musical, ¿no? Entonces que sale... Faye. ¿Y cómo se llama el que te gusta? Metallica. Nodal, Nadal. Christian Nodal. Christian Nodal y Elvis Presley. ¿Te gusta Christian Nodal, César, eh? ¿Verdad que sí? O sea, ah, no, dice más o menos César. No, pues sí, yo creo que es del estilo de César. A mí no solo me gusta, me encanta. Pues sí. Belinodal, ¿cómo se llaman? Pues sí, es como el... Como el... ¿Qué era el... La combinación de estos nombres? Brangelina. Brangelina. Ajá. El Belinodal. Pues sí. Pero la neta es que no nos importa que escucharon todo el año, dejen de compartirlo en las redes sociales. Este, sus gustos musicales son muy sus gustos musicales. Pero para Spotify es una campaña, este, muy inteligente. Pues sí, yo creo que es eso, y digo... De hecho, hasta Apple Music fue tendencia. Sí. Porque todo el mundo le decía así, yo que soy de Apple Music, este... Ah, entonces es por eso, porque como a ti no te da... Pues es que creo que somos ese tipo de usuarios los que tiene Apple, de decir, escuchamos lo que escuchamos y no andamos ahí, este... De presumidos. De presumidos que escuchamos, pues, por favor, deténganse. Pero hay una buena noticia dentro de todo. Pues es que un poco es eso, yo les diría, a ver, pues está bien, ¿no? O sea, hay algunos con sus posiciones que, pues, personalmente nos pueden cansar un poco. Pero ustedes compartan, pues, o sea, si les encanta la onda vaselina o este... No, dejen de compartir. No nos importa. La música clásica o lo que sea, pues compártanlo, qué bueno. No. Y tan es así, Juan Pablo de Leo, que nosotros también lo compartimos, pero desde la cuenta oficial de Político MX. Porque eso es completamente diferente. Eso sí es para presumir. Es para presumir y, de nuevo, estamos muy contentos por eso. Porque este podcast... Felicidades, Cesare. Felicidades a todos los involucrados. Este podcast es ¿cuánto? Está en el número 56 de los podcasts de noticias de Spotify. Ahora, estamos hablando de cientos de miles de podcasts de noticias que están dados de alta en Spotify. Literal, cientos de miles. Y, pues, estamos en el 56, ¿no? Vamos por ti. ¿Quién está en primer lugar? Pues, seguramente, ¿no? López Dórigo, Ciro... No, Luisito comunica... En noticias. Ah, Don Cheto. Sí, sí. Entonces, en Apple estamos, ¿qué? Como en 13, 14, por ahí. En los primeros cinco en Apple. Sí. Y en Spotify, que hay que decirlo, que es un lugar mucho más competitivo para los podcasts. Estamos en 56. Que no es un cálculo ahí cuchareado nuestro, ¿eh? O sea, es lo que Spotify nos dice en nuestro resumen del año. Sí. No, muy bien, muy bien. La verdad es que agradecemos mucho a todos los que nos escuchan. Por supuesto, ahora sí que voy a sonar como Alfonso Basilio. A todo el equipo que hace posible este podcast. Pero ahí vamos, ahí vamos. No tenemos ni un año con este producto. La verdad es que, no sé, César, pero Poncho y yo nos divertimos muchísimo. Mucho. Grabando, creo que son 20 minutos, 25 minutos, que la pasamos muy bien, que disfrutamos mucho. A veces echamos relajo de más, pero bueno, también de eso se trata la vida, ¿no? No todo es seriedad. Y qué bueno que lo hacen con nosotros, ustedes que nos escuchan. O nos ven, porque también estamos en YouTube. Y sigámoslo haciendo, sigamos haciendo comunidad. Es decisión de ustedes que lleguemos más arriba. Y nosotros, pues, seguimos proveyendo de buena información, de buenas risas, de buenas recomendaciones musicales, de comida y de series, ¿no? Y dejen de compartir su música, que no nos importa. O compártanlo, pues, hagan lo que ustedes quieran, pues. Hagan lo que ustedes quieran, yo digo. Oye, qué día, Alfonso Basilio. Fíjate que tú ya lo traías mapeado. Sí. Y sabías que iba a ocurrir en algún momento. Renunció Alfonso Romo a la jefatura de la oficina de la presidencia, que es como lo que también ocurre en Estados Unidos, ¿no? Que es el jefe de gabinete, digamos, quien está en el círculo cercano del presidente, quien le ayuda con los nombramientos, con las nominaciones, con el personal, etcétera, etcétera. Pero Alfonso Romo cumplía, hasta el día de ayer, un papel no precisamente de jefe de oficina, sino de enlace empresarial con el empresariado mexicano entre el presidente López Obrador y los empresarios. Y a ver, desde la campaña presidencial y desde hace varios años, Alfonso Romo apoyó a Andrés Manuel López Obrador como candidato. Alfonso Romo, un hombre de Nuevo León, de Regio, empresario, no está dentro del grupo de los diez. Estuvo en algún momento. Estuvo, en algún momento tuvo lana en imagen, ahí con Pedro Ferriz, después se retiró de los medios y se puso a sembrar con esas semillas transgénicas. Que la verdad es que es otro debate, a mí no me parece nada mal, pero bueno, ese es otro debate. No entremos ahorita al tema. Exactamente, Monsanto y demás. Y a partir de ahí comienza a creer en Andrés Manuel López Obrador como político y como candidato a la presidencia. En este último 2016, 17 y 18 fue quien acercó a los empresarios Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato, sobre todo para tranquilizar esta noción de que Andrés Manuel era un peligro para los negocios, para México, para el libre mercado, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí Alfonso Romo tuvo un buen papel. Entra a la presidencia como jefe de la oficina de la presidencia, se mantiene como enlace entre López Obrador y los empresarios. Y la verdad es que yo te diría dos cosas para dejarte ya el tema. Por una parte, fue un tipo que poco o nada pudo hacer para que los empresarios fueran escuchados por López Obrador. Claramente les tiene la puerta cerrada. Y por otra parte, hoy decía el presidente López Obrador en el anuncio que hace de esta renuncia que lo importante es el encargo, no el cargo, y que Alfonso Romo va a seguir siendo ese enlace con los empresarios. Pero yo te pregunto y te la paso en el sentido de decir si cuando estuvo en la presidencia como jefe de oficina no pudo acercar lo suficiente a los empresarios, ¿tú crees que lo va a poder hacer desde fuera? Y por otra parte, ¿qué implicaciones tiene esta renuncia? Si es lo mismo que hemos estado viendo en los últimos meses con secretarios que no solamente renuncian, sino que dicen renuncio porque no estoy de acuerdo, porque estoy en desacuerdo con cómo López Obrador está llevando el gobierno. ¿Tú crees que vayamos a ver algo de eso? Yo creo que no tan virulento como lo hemos leído en algunas cartas de renuncia, pero sí es sabido, e incluso aquí en Político MX lo hemos consignado todo, porque Romo en distintos eventos, en distintas conferencias, ha hecho llamados, ha hecho ciertas críticas a la 4T, en otros momentos le pide a los empresarios no lo critiquen tanto, no critiquen tanto el movimiento o la transformación, porque lo que necesitamos ahorita es unidad. Entonces, digamos que tiene un pie del lado de no estoy de acuerdo en muchas decisiones que me sobrepasan, empezando con la del aeropuerto, que ahí le dio prácticamente la estocada final y llevaba apenas unos meses, ni siquiera habían tomado posesión. Debuto y despedida. Pues sí, porque Romo había prometido, y eso es público, hay imágenes de conferencias públicas, del gobierno de transición con los empresarios, diciendo, el aeropuerto este se queda, el de Texcoco, no va a haber, o sea, revisaremos y ahora haremos algunos cambios, pero se queda. ¿Y cuál? Cuando se va a esta consulta popular, pues la gente, lo digo entre comillas, decide que no, que no querían seguir con el proyecto, y entonces se mueve a Santa Lucía. Fue la peor señal para los empresarios, creo que lo sigue siendo, y pues ya cuando tu principal interlocutor promete una cosa, que a la mera hora tú como jefe decides incumplir, pues ya te quemaste todo, y de ahí vino refinería, vinieron otro tipo de proyectos, Tren Maya, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que... Y la lejanía con los empresarios, con estos paquetes económicos que pedían durante el COVID, el tema de los impuestos y la persecución, y honestamente nunca tuvo, esa influencia que tendría que haber tenido Alfonso Romo. Y que yo creo, digo, para tratar de ser justo, si no porque lo defienda, pero que Romo sí logró esa influencia en 2018 durante la campaña. O sea, si por alguien o algunos, Andrés Manuel logró ganar el noreste del país, que usualmente son los menos izquierdistas y obradoristas, me refiero a Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera, fue por Romo y Marcelo Ebrard. Y Romo por convencer a muchos empresarios de que requerían un cambio y que Andrés Manuel no representaba un gran peligro, como en otros años se había generado este discurso y esta percepción. Y creo que ahí tuvo mucha efectividad, pero de nuevo, cuando tú haces promesas, cuando tomas acciones, cuando ya estás en el gobierno y alguien se sienta contigo y dice, no, así van a ser las cosas y al siguiente día pasa algo completamente distinto a lo que se había acordado, pues es muy difícil dialogar. O sea, creo que sin que esté defendiendo a Romo, creo que también las circunstancias... No, pero se sabe que Andrés no escucha a sus secretarios. Y las circunstancias creo que no favorecen a Romo como interlocutor de la iniciativa privada, como bien dices y coincido, pues aunque ya no tenga el cargo y aunque se mantenga como enlace, pues seguramente propiciará ciertos diálogos y ciertos encuentros y demás. Yo te diría que ni siquiera, ¿eh? Pero no creo que llegue a más. O sea, ni siquiera como para algo de toma de decisiones. Porque en realidad el presidente, y lo sabemos, y creo que tú lo decías muy bien, o sea, pues no necesita una oficina de la presidencia porque él maneja todo, ¿no? O sea, él maneja absolutamente todo. O sea, esto se tendría que haber llamado enlace empresarial o algún tipo de forma. Sí, oficina de alto enlace empresarial. Exacto. O sea, una cosa así, ¿no? Porque no necesita una oficina que maneje, o sea, alguien que maneje su oficina, ni el gabinete que tampoco, o sea, él maneja todo. Y no está mal, pues, o sea, pero así es como él le gusta gobernar. Ahora, otra lectura, y lo digo porque sabemos de primera mano que Alfonso Romo era la fuente de muchos periodistas, de muchos opinólogos, comentócratas, que leemos las columnas todas las mañanas, esa información salía de esa jefatura, de esa oficina. Y lo que hacía Romo era combatir al ala más radical de Morena, al ala más radical dentro del gobierno, dentro del gabinete. Y eso también para muchos es una lectura de que esa ala radical gana espacio, gana peso, y gana el oído del presidente López Obrador. En la medida que veamos a personajes como Alfonso Romo, que son, digamos, neoliberales, y capitalistas, en esa medida se van balanceando las ideas, los ideales, la ideología, las políticas, las propuestas. Y con esta salida de Alfonso Romo hay una preocupación importante de que sí, efectivamente, el ala radical de Morena, de la 4T, está ganando espacios dentro del gobierno y de pronto te vas quedando sin personajes como lo fue Ursúa, como lo es Romo, como de pronto puede quedar por ahí Marcelo Ebrard en Cancillería. Pero fuera de eso, los personajes son justamente más radicales y más... Sí. Sí. No me hagas hablar. O sea, Julio Regalado, pues. Ah, ya, ya. Sí. La oferta. Ándale, Juan Pablo de Leo. Entonces, esta parte radical que sí va ganando espacio, que sí va eliminando estos contrincantes políticos y yo quiero ver qué es lo que va a pasar con Alfonso Romo en los próximos días, si va a escribir alguna carta, si va a escribir alguna opinión, si va a tener este mismo planteamiento que vimos que tuvo Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, este... Jiménez Espriu. Toledo. Toledo. Urzúa. Urzúa. ¿No? Sí. En el que se ha visto un rompimiento con las formas del pasado en las que te ibas y decías, no, pues es que me siento mal, no, pues tal. Algo personal. No, aquí son lo suficientemente claros de decir, nos vamos porque no nos escuchan, porque no estamos de acuerdo. No necesariamente es un rompimiento con López Obrador, pero sí es algo que deja muy abierto del por qué se van y habrá que ver si Romo va a aplicar la misma en los próximos días. Y que incluso, digo, que tú lo citabas un poco, pero cuando el presidente a través de sus redes sociales anuncia que Romo se va del gabinete, pues dice, no, y seguimos siendo amigos y siempre le reconoceré que fue el primer empresario que creyó en mí. Con la jarrita de agua de naranja y la frutita. Y la frutita, ¿no? Y talavera y todo. Sí, pues muy mexicano como comen siempre allá en Palacio Nacional. Este, pero mira, o sea, yo no vería que en este caso el de Romo haya, ¿se ve que hay una molestia? Sí, por supuesto que hay molestia. Este, respecto a lo del ala radical, pues creo que sí se pierde a un moderado, este, con mucha influencia, que tiene piezas dentro de su equipo en, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene piezas de su equipo dentro del SAT, tiene piezas de su equipo dentro de Gobernación. Entonces, digamos, hay mucha gente cercana a Romo que no se va del movimiento, que está ahí, ¿no? Y yo también te preguntaría, porque es una información que tenemos desde hace días, pues también depende quién va a llegar a esa oficina, ¿no? Que no va a tener mucha labor que hacer, ¿no? A menos que siga como enlace empresarial. Ya justamente, no va a ser un enlace empresarial, va a ser quizá un enlace electoral, si lo quieres ver así. Pues sí, ¿no? Con contexto hacia los 21. Vendría muy interesante. Se llama Tatiana y su apellida. ¡Cloutier! ¡Ea, papá! Según nuestras fuentes, fuentes de política y se lo decimos en exclusiva, aunque ya lo habíamos publicado hace un par de días. Confiables. Pues Tatiana Cloutier sería la que se perfila para ser la nueva jefa de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Todavía no está confirmada, pero veamos en los siguientes días. Y mientras unos se van, otros se quieren quedar. O volver. Pero tener una pausa de cuatro añitos y volver a contender. Llamaron mucho la atención, Poncho, las declaraciones el día de ayer del todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, referente a su próxima, o sea, no ha terminado el 20 y su mandato y ya se está apuntando para el 24. Y como que son muchas lecturas al mismo tiempo, ¿no? Porque además estábamos escuchando el mensaje, ¿no? Y entonces reitera, yo no voy a creer y es fraude y yo defiendo a los que votaron por mí que son miles de millones y bla. Pero dijo, nos vemos en el 2024. O sea, este discurso de fraude lo va a mantener toda su vida, nunca va a aceptar que perdió y eso creo que lo hace dormir tranquilo en la noche pensar que le hicieron fraude. Pero por otra parte es la continuidad del trumpismo, que aquí Trump, más allá de que se vaya en enero de la Casa Blanca y llegue Joe Biden, Trump no va a desaparecer y va a estar apoyando candidatos y por eso vemos que el Partido Republicano no se atreve a reconocer el triunfo a Joe Biden, que es increíble. Los legisladores, uno pensaría, oye, bueno, ya terminó Trump, ya acepta la victoria de Biden, no lo están haciendo. Y esto se ve claramente que tiene una razón de ser en la que la base republicana, esos 70 millones de norteamericanos que votaron por Donald Trump no votaron por el Partido Republicano, votaron por Donald Trump y quien se queda con esa base, con esos votos es Donald Trump y quien tiene y mantiene secuestrado al Partido Republicano es Trump y si él quiere, el 24, quiera quien quiera ser candidato, tendrá que pasar por encima de Donald Trump. Lo cual, pues digo, veamos qué pasa en cuatro años, pero bueno, o sea, creo que ahora será una sombra permanente y que será difícil. Yo diría que más que sombra, un activo. Y un poco a lo que me refiero es que a lo mejor sombra no es lo correcto, pero más bien, o sea, es como una masa, una cosa que va creciendo, pero que está ahí, en los pasillos, en las tuberías. El trumpismo se queda ahí. Y del Partido Republicano y de todo Estados Unidos. Claro. Y que si lo dejan crecer, pero que también va a ser difícil pararlo, porque además también depende qué tipo de actividades va a tener Trump una vez que salga de la Casa Blanca. ¿Quién sabe si va a tener muchos mítines, si el medio de comunicación que está planteando? Por lo menos ponte tú que de aquí a las intermedias sí, y a todas las elecciones especiales, o sea, por ejemplo, ver a Georgia ahorita en la elección especial que hay del Senado. Entonces sí, por lo menos una vez al año va a tener razones políticas para poder generar esta emoción electoral de la que hablas. y si pensamos que se iba a guardar y que iba a estar con miedo de las demandas que le vienen, la verdad es que no. Pues ya deténganlo, ¿no? Kamala Harris 2024 será quien la tenga que detener. ¿Ya? ¿Sí de plano te estás adelantando? Kamala Harris, este, Elizabeth Warren, 224. O sea, Warren como vicepresidenta. Yo creo que sí. Pues sí, está bueno. Sería una belleza dos mujeres en el poder de Estados Unidos. Presidente y vicepresidenta. Madam President and Madam Vice President. Estaría padrísimo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Trump 2024, señores. Y ahí te veremos. Make America great again. Lo dice él. ¿Cuál sería su, sería continue making America? We had a pause, but let's keep America great again. Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos. Les agradecemos a ustedes que nos escucharon, a ustedes que nos mantienen con excelentes números. Mañana es viernes. Sumemos. Mañana es viernes. Y es maravilloso eso. Por supuesto, a todo el equipo de Político MX que hace posible este podcast. Estoy no emocionado de lo que le sigo con el micrófono. ¿Viste cómo es? Sí, no, ya lo estás cantando, moviendo. Métanse a YouTube para que vean cómo está bien feliz y anda moviéndolo por todos lados. El micrófono. Sí, por eso. Cántale el micrófono, Juan Pablo. ¿No? Este, bueno, sigo. Gracias, por supuesto, Nayeli Lozano, director editorial. A ti, César García, productor. Felicidades, Cesare. Gracias, gracias. De muchas cosas, muchas gracias. Yo soy Alfonso Basilio, Escuanto. Juan Pablo del Escuanto. Hasta luego. Escuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. La política explicada.